Por eso lo estoy haciendo, por lo que se pone ahí. ¡A tu hogar! ¡A tu hogar! ¡Que no huele a tu hogar! ¡Cállate ya! Mira, aquí está un rolo. ¡A tu hogar! ¡A tu hogar! ¡A tu hogar! ¡A tu hogar! Se tiene que poner ahora. Estaban aplaudiendo y no está la gente colocada todavía. ¡A tu hogar! ¡Toni! ¡Toni! ¿Qué haces? ¿Combra a quien juega? Ah, pero es que es eso. Yo creo que me decías el venido de esta categoría, el venido de la filia. Estos están saludándose ahora. Es que ha leído una manquillo. Si. ¿Por qué? Contra el Madrid juega. Esos son los veniles, ¿no? Sí. La de la madricacilla del buenile. ¡Ah! ¿Cómo va? ¡Va bien! ¿Cómo va el Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?